Aunque malgastes el tiempo sin cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, es mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú ya te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y igual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Es todo bicicleta Con todo lo que sé Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú no ves que yo así soy muy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón que yo en tu lugar Si te amaría Corazón que yo tal vez szansé Yo no te dijericito Yo no te dijericito Yo no te dijericito No te dijericito Aquí no te dijericito Yo te dijerico Yo no te dijericito Oh tu tiberias Yo no te dojericito Pero yo te dijericito Gracias por ver el video.